Perros es una historia muy sencilla, es la historia de un tipo que llega, un campesino que llega a una cárcel y en esa cárcel el único ser que vale la pena es un perro. Y pues habla de esa historia en la cual los seres humanos tienen menos sentido común y menos sentimientos y menos corazón que cualquier animal y un animal lo supera en su bondad y en su cariño y en su ternura. Perros es un experimento creativo total, Mauricio Brunetti es un productor argentino de cinema que se interesó en este proyecto, me llamó, me dijo, yo conozco su obra, no entiendo un tipo como usted, ha hecho cosas tan disímiles, ¿qué película quiere hacer? Tengo como seis películas ahí en carrera de la edad, tengo muchas películas, pues hay una película que no va a dar un peso probablemente, pero es una película que siempre he querido hacer, y me dijo, yo quiero hacer esa. Y me dio todos los juguetes a Biosi, por favor. Las discusiones con él eran si traíamos un actor de Hollywood o no. Ese era el problema que había en el set. Junto a las productoras colombianas de Oasis, Marixa y Daisy Marroquín, pues se armó este proyecto, que realmente es un experimento narrativo, visual. Vino el director de fotografía de la Ciénaga, Hugo Colade, quizás el fotógrafo más importante de Argentina. Pues vino John Leguizamo, John, hacía años. Yo le había mostrado el guión a John para que me diera su opinión. Cuando lo le dio, me llamó, me dijo, me muero y quiero ser el protagonista de esa sección. Duramos tres años, pues para que apareciera Mauricio Brunetti y nos diera todo el dinero para poderla hacer. Nos encerramos en una cárcel. Es una película que ni yo mismo creo que la haya hecho. ¡Gracias!